Habitantes de la vereda Villarrosita, en zona rural de Cinceleco, protestaron por varias horas en la mañana de este viernes 31 de agosto, bloqueando la troncal de Occidente, por lo que dicen los malos olores emanados, de una finca donde se elaborarían productos con pieles. Con los malos olores de la finca de señores de Raúl Lopera, nosotros nos hemos comunicado con las entidades como Carazucre, Salud Pública, el año pasado, pero hasta hoy no ha pasado nada. A él le cerraron el local, pero ha vuelto a abrir con otra razón social. Ahora están siendo más fuertes los malos olores. La comunidad ya no soporta, incluso antes era Villarrosita apenas, hoy está el corregimiento de La Gallera, está también Rincón Caliente o el barrio Jardín de La Gallera, y todas las comunidades alrededor de acá están afectadas. San Martín, San Nicolás, Calle Fría, toda la comunidad alrededor está afectada. Incluso hasta el 5 ya se están sintiendo malos olores. Esta comunidad solicitó nuevamente la intervención de las autoridades al considerar que se estaría beneficiando solo en particular, sin medir el daño ambiental que se está ocasionando al resto de la comunidad.